cuando empezaste? a mi mamá se lo puse me dio a la suegra me dio a la suegra entonces Heidi por ahí escucha algo como que de refugio ella está muriendo del hambre cama pero ella se desmayaba yo le enseñé la tengo calentamiento es cierto, hemos ido a la cocina ¿quién es la casita de cubidubio? este es el cuarto de de su mami de su mami de su mamá de su mamá que bonito, que ordenado que cara es la comida que chivo y aquí cocinabas ¿qué has cocinado aquí? no sé siempre a veces en las tardes no te bajaban solas con la Sophie entonces nosotros teníamos que 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 como hacer algo a veces hacíamos sopas entre las dos cocinaban siempre 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 es muy bonita una un perdón una herrra una mitad de hermanos así ¿de hermandad? no hermandad convivencia entre hermanos sí, porque yo con mi hermano igual nos llevamos bastantes años de diferencia pero con mi hermano nunca fuimos así de llegado ¿se ha unido? sí, ha unido pero el detalle es que nos crearon digamos como dijo Kama bien diferente porque como que al mayor lo castigaban más severo porque a mí me ponían castigos que me ponían en maicillo y a mi hermano no lo castigaban así entonces es bien diferente yo era más puro ¿y a vos no te castigaron nunca? pero sí me pegaban ¿tu papá más que todo? sí, mi papá o sea, mi papá no me pegaba mucho pero cuando me venían a pegar una vez hasta hizo que me orinaran sí, sí ¿sabe que me estoy fijando en esta cocina Kama? mire cómo tiene ahí a la mano todas las cosas digamos de medicina de medicina es que es como botiquín botiquín y cocina ajá los tiene separados la mitad de aquí para allá medicina de aquí para allá cocina ajá cualquier cosa ordenada tu mamá bien ordenada sí, bien ordenada y lo bueno que les enseñó a ustedes porque así como se han creado ustedes como dicen que siempre he tenido gente que le ayude la mayoría de mamás lo que hacen ah, no, para eso está la muchacha que te ayude que te haga todo sí y qué bueno que a ustedes no, les han enseñado a hacer sus propias cosas también sí así que ahora no la extrañas tanto creo que vos haces tu cosa allá también y ya puede cocinar sí, sí sabe cocinar ya la vamos a probar luego picado pero ya con eso no demore de hambre por lo menos ahí te vamos a ver no es muy rico sí entonces, este, refrigerio o algo así por ahí escuché sí, por ahí escuché allá te da menos servido pero como como es tu casa pues vos dan la orden no te había dado todavía después yo te he dado unas cinco veces seguida aquí a vos te han dado me siento bien apagada bien irritada bien apellida pero normalmente cuando cuando es que a mí la gripe una gripe me bota a mí me puede dar de lo que sea pero una gripe a mí la gripe me bota y a mí nada está bien está bien yo me apunto yo me apunto se desparacitaba seguido ella vos se acuerda que yo le dije que yo me quería desparacitar sí, yo yo también no, yo yo sí yo sí por eso todo quizás pastillas esas son petos mismos allá en la oficina me quiero desparacitarlos a todos a las mexicanas hay que darle bien lo que pasa que dicen que eso eso para cuando ustedes que el día que si sería bueno desparacitarnos todos porque del vaso donde tomamos agua hay que desparacitar pero dicen que que eso te hace que te dé más hambre no depende pero si dicen que como la solitaria está así cazando ya cuando la solitaria no está entonces tu cuerpo lo hace lo más rápido lo que hacen los parásitos también es inflamar mucho y yo lo quiero que me quita el hambre quiero yo que se me quite carajo te llevas bien con tu mamá es como una amiga porque pregúntale como me dice siempre manda diciendo wey así decía que te llamaban será que si es verdad lo que dicen que después de para editar de tu cuerpo hay que meterle vitamina entonces si es verdad dos semanas y engorda uno apetito 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 23 años tiene no desparasitarse en 2014 no me desparasito y yo del año pasado el año pasado yo desde que me llevaba un niño sano no me desparasito y yo con majo me desparasito ayer le contale cuando te llamas te la culebra no no tengo culebra pero yo no yo no me desparasitaba porque decían que eso engordaba más no la más apetito eso es saludable y él siempre decían eso mitos todo es mental si vos te crees que vas a engordar vas a engordar si te propones que no antialérgico no más que vos te picaron en la panza ya te voy a hinchando más la panza es de veras me voy a hinchar a la anda ya no más gordita que ayer la picaron un montón de pan dulce la picó ayer ya las inflamadas así me pongo el colon como que ando embarazada y a veces me tengo que desalochar el pantalón porque no pero que es como aire lo que te da es como que el el se inflama por eso se hincha del colon 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 se hincha el intestino entonces lo que yo sé o extrañimiento no no es lo mismo que extrañimiento extrañimiento es otra cosa si pero te duele el estómago y no puede o sea te van a ir al baño pero no puedes ir al baño como retrocijones y a aquellos socados entonces cuando es así yo lo que hago es tomar bastante agua al rato que ya no me duele ya se me está desinflamando voy a poder ir al baño normal pero yo no tengo ese problema cuando tengo ahí inflamado necesito ir al baño después me queda la pancita así normal pueda tener que darle al baño ahorita va todos los diez no viene mañana todos los diez entonces vos tenés mucho que ir al baño lo bueno, lo bueno es de que nada mejor no si mejor quedarte callado por favor como se toma como se usa de una vez ahorita tiene que ser antes de la comida después de la comida guarde el silencio por favor con esa mirada dices mucho no tomate más más me voy a engordar más porque todos como que sabe como leche magnesia a malos tengo tiempo antes era el lugar del pecto del pecto de malos no como no claro a ella también le faltan y que todo se llama programa de desparasitación quizás solo con una que faltó ella faltaba ella falta el efecto de la garra de chupala ya todo si agarrar y ahora naranja que rica que rica que rica que rica que rica yo me veo cariñado con él ok pura naranja pregunta esto a felipín y chepe mira viejo yo me encargo bajo la boquita bebé bajo la boquita bebé bajo la boquita bebé ahora chupen el dulce ya te llamo vos ah chepe va que tan rica te va a salir la gran mazacuata que andas adentro de coliflower te la vas a jalar así y después la vas a hacer hola suéltalo tú esto es malía después de esto como que hace función así lo sacamos la lombriz no lo que a vera es cierto en el baño hay que ver ahí va a salir porque ya no puede salir bien uno ajá hay que ayudarles pregunta biselda biselda esta no dan diarrea no solo sale en el así claro que sí gracias que amable y a tu abuela no la presentaste ay mi abuela hola abuelita de Heidi abuela de parte de mamá de mamá se parece a tu mamá se llama como maura maura yo le digo mami maura mami mami mamá como no le decías abuela solo mami 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 mami